El Señor me mostró recién, apóstol Yadira, que todo lo que sembraste vas a cosechar. Pero lo fuerte que Dios me mostró fue esto, que lo que sembraste parecía que iba a durar unos años. Pero el Señor, esto es lo que oí recién, 100 años vas a afectar por tu siembra. Aún Dios vas a estar con el Señor, pero las marcas van a estar en la vida de muchas familias, de muchos lugares, de mucha tierra y de muchas otras tierras donde sembraste y vos dijiste no lo vi. Va a dar fruto esa semilla y es por 100 años y tu iglesia tiene la responsabilidad de multiplicar por otros cientos más. Quiero que levantes tu mano, algo Dios va a hacer con tu fe ahora. Dios va a inyectar una fe nueva. Cuando Jesús tomó la cena con los discípulos, al darle la copa dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y cuando dijo nuevo, quiere decir que el otro queda viejo. Yo no voy a llamar vieja tu fe de antes, pero lo que sí sé es que Dios va a potenciar tu fe este año. Lo que te alcanzó la fe para los años pasados, gracias Señor por eso. Pero en este año, en esta primera reunión, Dios va a potenciar tu fe. Y lo que vas a alcanzar en este año, no lo alcanzaste en toda tu vida. Padre, yo bendigo ahora cada uno, cada mano levantada y declaro en el nombre de Jesús que tú pones potencia a su fe. Que le entregas llaves, llaves, llaves Señor, llaves de casas, de autos, pero también de corazones. Llaves Señor amados que van a abrir puertas. Llaves que van a darle poder y autoridad. Padre, declaro, la fe se pone en marcha ahora, ahora, ahora. Comience a orar como usted ora, como usted ora. A eso Dios le agrega fe ahora, ahora. Dios va a potenciar tu fe. La Biblia dice, la fe es como un músculo que crece. Si, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, cree para este año, cree para este año. Para ver gloria, para ver poder, para ver la mano de Dios, para ver multitudes, para ver crecimiento, para ver todo aquello que has deseado por años y no lo has visto. Padre, declaro ahora, crece la fe, crece, crece la fe en el nombre de Jesús, declaro ahora. Ore en voz alta, haga ruido con su voz, haga ruido con su voz. Dos minutos, haga ruido con su voz, levante su voz, levante sus manos y comience a decir aquello que está creyendo. Comience a usar su imaginación y todo lo que espera que suceda. Tráigalo a la mente, tráigalo a la mente, familias todas convertidas, las redes llenas, las casas de paz llenas, la iglesia llena. Más reuniones, más recursos, más recursos económicos, más potencia en su fe, milagros. Delante de tus ojos vas a ver señales, milagros, maravillas. Dios potencia tu fe ahora, véalo. Tráigalo más, 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 haga ruido con su fe, su oración. Hable en el espíritu ahora, hable en lenguas ahora, haga guerra ahora. Si le está costando, haga guerra, pero haga algo, la fe crece ahora. Toda maldición es cortada, todo límite es cruzado. Ahora, 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 más, 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 más. Levante su voz y declare, declare. Profetice sobre su año, profetice. Traiga su mente, traiga su imaginación, lo que desea. Ve a los hijos salvos, ve a la casa comprada, ve al piso comprado. Ve a las deudas pagadas, ve a la salud saludables, todos en la casa. Dios me dice que te diga, este año hay abundancia de salud. Todos sanos, todos sanitos en casa. Abundancia de paz, no hay dificultades. Dios lo arregla todo. Abundancia de gozo, abundancia de bienestar, abundancia de alegría. Vas a aprender a reírte, a disfrutar. Abundancia de disfrutar en Dios, en casa, en la familia. Viene, wow, sí, Señor, abundancias. Ahora, recibala, recibala. Siga orando, que va, la fe alto, la fe alto, la fe alto. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. 2024 es el año que se ve la abundancia de Cristo en tu casa. Abundancia de bienes, abundancia de salud, abundancia de poder, abundancia de milagros, abundancia de recursos, abundancia de recursos, abundancia de personas, abundancia, multitudes. Muchos, 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 mucho de Dios, mucho de Dios. Mucha gloria, mucha gloria, mucha gloria, mucho poder, mucho del cielo. Dígalo Exactamos Exactamos Lo que Dios te va a dar este 2024 Va a tener duración de 100 años 100 años Exaltamos Dígalo Exaltamos Exaltamos Oh Señor Den el aplauso más grande que él jamás le ha dado a él Denle más, 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 más Preparate este año vas a ver las manifestaciones del reino de Dios en tu casa Aleluya Quiero que vayas a la palabra de Dios en Mateo 4.17 Y que puedas entender que no se trata de Dios darte algo que le ha dado a todo ser humano Dios tiene algo especial para vos A Dios se le ha ocurrido algo grande que no está en la tierra Que es del cielo y Jesús lo trajo Acompáñame por favor al libro de Mateo 4.17 La Biblia dice Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Alguien que apareció en la historia de la humanidad Y empezó a decir algo que nadie entendía Primero arrepentidos Arrepentimiento es metanoía, un cambio de mente O sea, dejen de pensar como pensaban Dejen de hacer las cosas como lo hacían Arrepiéntanse de todo lo que han hecho Y piensen algo nuevo Arrepiéntanse Y le dio la razón, el por qué Porque el reino de los cielos se ha acercado Y la gente escuchaba y dice Me está desafiando Y le hablaba de un reino que no conocían Entonces dijo, bueno, es un mensaje Podría haber sido un mensaje más Listo Alguien le estaba informando algo Pero hasta que Jesús no se empezó a mover No empezó a manifestarse el reino Él habló del arrepentimiento Y habló de que El reino de los cielos estaba cerca Pero la gente no veía nada Y cuando Él empezó a caminar Comenzó a hacer milagros A sanar a los enfermos Y la gente dijo, opa Los ciegos se sanan Los paralíticos se levantan Multiplicó los panes y los peces A Pedro No habían pescado en toda la noche Le dijo, tiren la red a la derecha Y sacaron tantos peces Que no lo podían levantar Y la gente empezó a ver el reino No solamente a escuchar Que había acercado Se había acercado el reino Sino que empezó a ver las señales Y la gente lo seguía Jesús Por multitudes Porque decían Este tiene algo Que no se logra con dinero Que no se logra con políticas Que no se logran con comportamientos O meditaciones Solamente es algo extraordinario Y era el comentario de la gente ¿Viste lo que pasó? ¿Viste ese milagro? Esta mujer encorvada Resucitó al hijo de la viuda de Naim Resucitó a Lázaro La gente estaba Wow, impresionante No podían creer lo que había pasado Era tremendo Y saben Jesús les dijo El reino se ha acercado Y empezó a mostrarle el reino Y la gente empezó a ver el reino de Dios ¿De qué se trata el reino? De lo que les muestro En el reino de Dios no hay enfermedades No hay pobreza No hay ruina No hay decadencia No hay muerte No hay dolor No hay tristeza Y le empezó a hablar del reino Y mostrarle el reino Y la gente se sorprendió Y ahí vamos a Juan 3, 1 al 6 Había un hombre llamado Nicodemo Principal de los judíos Vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí sabemos que has venido De Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si Dios no está con él O sea Nicodemo dijo No, Dios está con él Porque esto que pasa Es increíble Nadie lo hizo antes Esto no pasa Yo quiero Me adelanto a profetizarte Lo que va a pasar este año con vos Va a dejar boca abierta a la gente Va a decir Dios está con vos Dios está a tu lado No puede pasar de otra manera Si Dios no está con vos Esto no pasa Y la gente Nicodemo le dijo A Jesús Y Jesús le respondió De cierto, de cierto Te digo que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Tal vez Al estar en este lugar Nosotros mirábamos ahora La honra Y palabras de agradecimiento Milagros Vemos la Y saben Uno se puede conformar En el evangelio de hoy Con ver Vos ponés YouTube Ponés milagros Listo Ahí ves Todo aquel que cree Puede ver El que nace de nuevo Es que cree Entonces puede ver Vos podés ver milagros Vos podés estar Pasarte toda la vida Hasta el día de tu muerte Viniendo a la casa de Dios Y viendo milagros Uy, viste Se sanó aquel Viste como Dios le hizo Viste como prosperó Viste como se compró el piso Viste como hizo la empresa Viste Yo te puedo contar milagros Pero puedo estar horas Contándote milagros Horas Realmente Horas De todo tipo Pero ¿De qué sirve Para uno Ser siempre Espectador? El Señor me dijo Que te diga Que este año Vas a ser Protagonista Este año Vas a ser El protagonista Jesús le habló A Nicodemo Y él estaba muy preocupado Y Nicodemo En el 4 dice ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar Por segunda vez Al vientre de su madre Y nacer? Y Jesús le dijo De cierto De cierto Te digo El que no naciera El que no naciera Pero ¿Vos este año Va a decir La mía igual? Decilo La mía igual Tu familia Va a ser bendecida Este año Dios te va a ser Protagonista Este año Vas a ver Vas a ver Las marcas De Dios En tu familia Vas a pararte Y dar testimonio Mi familia Estaba así Y ahora Dios La levantó Así Le dijo Dios El que no naciera Del agua Y del Espíritu No puede entrar Decí conmigo Entrar En el reino Dios te lo ofrece Está acá Ahora ¿Vos decidís Entrar o no? Hay dos reinos El de las tinieblas Y el del reino De Dios Y hay un conflicto De reino Hay algunos Que se quieren quedar En el reino De las tinieblas ¿No? En las redes Pornografía Hechicería Brujería Y Habladuría ¿No? Pero hay un reino Que es el reino De Dios Reino de poder Reino de justicia De paz Y de gozo Y yo tengo que decidir De que lado voy a estar Y cuando Nicodemo Miraba todo lo que Hacía Jesús Él decía Este no es el reino Común No es el reino Común Lo que va a pasar Este año No es nada Común Es algo Sobrenatural Veníamos para acá Te hablo algo De la familia Veníamos para acá Y yo decía Dejar mi familia Mi iglesia Treinta días Nosotros trabajamos Mucho Y decís ¿Cómo voy a ser? No No puede ser No puede ser ¿Qué hago? Y mi esposa Esto es Sin que escuche Mi esposa No sé Cómo vas a ser Pero quiero estar En el cumpleaños De Mateo Y de Valentín Porque era imposible Y yo que dije Sí mi amor Y si le contara Cómo fue Todos fueron milagros Está mi esposa Todos fueron milagros Y Y me Listo Estuvo el recurso Pero qué voy a hacer Con Con la iglesia Están los líderes Son todos unos capos Tengo pastores O sea Estoy rodeado De un liderazgo fuerte Pero no No sé Y yo dije ¿Cómo voy a ser? Y me llama Mi hijo Papá Estaba a 1300 kilómetros Dios me habló En el trabajo ¿Y qué te dijo? Que cuando Vos te vayas Yo tengo que estar ahí La palabra de él fue esta Un Méndez Tiene que estar acá Y yo voy a estar No me importa Si hago o no hago nada Y ahí está Maxi 23 años El pastor Maxi Ahora Yo no lo planeé No lo pensé No lo llamé Dios le habló Así Sobrenaturalmente Dios va a intervenir En tu casa Este año Es tremendo Pero hay una clave Entrar al reino Y es una decisión Mamá Papá Vos podés hablar De cualquier cosa Vamos a la iglesia El domingo Otra cosa es Vamos a entrar Al reino Eso me va a hacer Estar en la casa de Dios Entrar al reino Tiene las bendiciones Del reino ¿Qué reino te domina? Es muy fácil Si te gobierna La pornografía ¿En qué reino estás? Si te gobierna La pobreza La ruina La miseria La escasez El ser Amarrete ¿En qué reino estás? Si te gobierna El ser Nadivoso Generoso Honrar a Dios ¿Saben? Todo esto Es una decisión Jesús lo puso ¿Y saben? Él Lo hizo por nosotros Él nos preparó Y la Biblia dice En Lucas 22 29 Yo pues les asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó a mí ¿Saben? Te voy a dar Una parte del reino Nosotros estamos Trabajando en el reino Haciendo una parte Tremenda Preciosa Estamos contentos Pero Dios le asignó Una parte a los apóstoles Acá Y es preciosa Tremenda Poderosa Pero hay una parte Para vos Dios nos asignó Y todos tenemos Una parte en el reino El tema es Yo tengo que valorar La parte del reino Que me corresponde Y nosotros somos Esa parte Y como yo me doy cuenta Si estoy en el reino De Dios Primero Escuche esto Cristo Cristo tiene que ser El centro De tu vida Es Jesucristo El centro Con Jesucristo Ando de la mañana A la tarde A la noche Jesucristo Y si él Por mis pecados Cristo Su sangre fue derramada En la cruz Para limpieza De todos mis pecados Y anuncio Como dice la palabra De Dios La muerte del Señor Hasta que él venga Estoy en el reino Dice conmigo Estoy en el reino Como también yo me doy cuenta Si estoy en el reino Hebreos 7 8 He aquí ciertamente Reciben los diezmos Hombres mortales Pero allí uno De quien da testimonio De quien se da testimonio De que vive Como yo sé que estoy en el reino Cuando yo doy una ofrenda Cuando yo doy un diezmo La Biblia dice así Ciertamente reciben los diezmos Hombres mortales Cuando usted lo da Lo recibe el apóstol La profeta Yo soy pastor y padre De una casa Cuando van A veces van Y me dan un sobre a mí Y lo recibo yo Cuando usted se lo da A un hombre Dice ¿Y en qué lo gastará este? Ah mirá Se compró la zapata Mirá el auto que se compró Pero escuche esto Si yo estoy en el reino Cristo es principal Tomo la cena Anuncio su muerte Y doy a Dios Mis diezmos Mis ofrendas Y declaro Y digo Y confieso Y anuncio Que Cristo vive Cuando yo doy el diezmo Digo Yo le estoy dando Un dinero Estoy dando un dinero Doy un dinero A la casa de Dios Doy en la ofrenda Y cuando con este dinero ¿Sabe qué estoy diciendo? Cristo vive Cristo vive Cristo vive Porque el que vive Está recibiendo Mis diezmos Acá lo recibe Alguien que es de carne y hueso Pero cuando yo lo pongo En la ofrenda ¿Sabe qué pasa? Lo recibe Cristo Y cuando yo doy mis ofrendas Estoy diciendo Cristo vive Cristo vive Cristo Voy rápido Porque yo quiero Que usted Tenga un cambio En la mente Yo tengo que Congregarme Si vos no te Congregás Escuche esto Vos no estás Dios no puede Manifestar su reino Porque cuando yo vengo El martes Que tienen tabernáculo Hay guerra Hay poder de Dios Y eso trae el reino Cuando vengo el domingo Yo recibo una palabra Y tengo una palabra de Dios Para mi vida especial ¿Eso saben qué hace? Está poniendo el reino Decí conmigo reino Otra vez decilo Reino Animate a esto A congregarte Romanos 12.2 ¿Cómo yo sé Si estoy en el reino? Hay un cambio de mente Pone tu mano acá Y decí cambio de mente Cambio de mente ¿Cómo yo puedo hacer? La Biblia dice No conforméis A este siglo En Romanos 12.2 Sino transformados Mediante la renovación De vuestro entendimiento Para que puedas comprobar Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta ¿Saben? Si yo no entro al reino Yo no voy a poder Tener un cambio de mente Y si estoy en el reino Tiene que haber Un cambio de mente No puede ser el mismo De dos meses anteriores De los años anteriores Tiene que haber Cuando hay un cambio de mente Hay una revolución Dios pone cosas nuevas Y te hace más valiente Más osado Es como un fuego Que está adentro Que te empuja Y dice Tengo que hacer cosas nuevas Voy a abrir una empresa Voy a comprar un negocio Voy a casarme Voy a tener familia Voy a abrir un negocio Voy a No sé Tener hijos Yo no sé Algo El que está En la misma situación No está en el reino No está en el reino Porque el reino de Dios Está en constante movimiento Y aquel que está en el reino Y aquel que está en el reino de Dios Va viviendo cosas nuevas Todo el tiempo Todo el tiempo Dios pone Haga esto Todos tienen permiso Para imaginar Imagine ahora Lo que quiera Deje que Dios Deje que Dios Mueva la imaginación ¿Qué quieres? Toda tu familia acá Velos todos sentados 40 parientes Desde tus hijos Todos ahí Vealos Vealos Use la imaginación ¿Qué quieres? Ay yo quiero viajar por el mundo Bueno Suba el avión ahora Acá Suba 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 ¿Qué quieres? Empiece No yo quiero mucho dinero Para comprarme el piso Póngalo ahí Al lado El dinero Estaba en un negocio El señor me dice ¿Qué necesitas? Muchos millones En materiales Y el señor me dice Anda a buscarlo ¿Dónde están? En el corralón Anda a buscarlo Y le digo a mi esposa Y mi esposa dice Bueno si el señor te dice Anda a buscarlo Pero no tenía la plata No tenía la plata Entonces sí Todo anda a buscarlo Pero tenía que ir yo Y tenía que irse en plata Y el señor me dijo Que lo vaya a buscar Y mi esposa me dijo Anda a buscarlo Y cuando entro a ese negocio Eran muchos Eran camiones de material Camiones Entro al negocio Y le digo ¿Sabes? Yo venía acá Porque estamos construyentes Necesitábamos tanto Y el hombre no me dejó terminar De hablar Y me dice Yo sabía que ibas a venir ¿Qué? Así me dijo Porque uno de los que Los que asiste a tu iglesia Viene acá Y me dijeron que estaban haciendo Así que yo sabía Que ibas a venir Y sabes que estoy Sí, decime ¿Qué necesitas? Y saqué todo Eran tres camiones dobles Llenos de material Y dice Bueno, no te preocupes Y empezó a charlar De la familia Yo lo escuchaba Y yo estaba pensando En los materiales Y me empezó Y pidió que ore por la esposa Ore todo Y dice Y bueno, pero bueno Antes que te vayas Pásamelo Yo ahora te lo cargo Y yo hago de cuenta Mire Decí conmigo Imaginación Hago de cuenta Que vos me pones Todo el dinero acá Y yo te lo cargo ahora Bueno Cuando quieras lo retirás Te di la mano Y me fui Cuando me fui Pasé por El mostrador Para ver si era verdad Y le dije Hola De parte de Fundación Semi Que es nuestra fundación Quería ver los materiales Que tenemos a disposición Todo esto Va a retirar Me lo había cargado Y yo no le di Un peso Ni un peso Le di Yo quiero que ahora Imagines ¿Cuántos quieren Viajar por el mundo? Y no tenés Ni un peso ¿No? Imaginalo Ahora Yo voy a darte Diez segundos Imagina El que está enfermo Imaginate sano El que tiene problemas Imaginate solucionado Imagina toda tu familia acá Imaginate todo el dinero Para comprar un piso Para comprar el auto Toda Sin deuda Toda tu familia Del extranjero Acá Dios va a hacer algo Diez segundos Levante su mano Imaginen Uno Dos Multitudes Tres Crecimiento Cuatro Provisión Cinco Milagros Extraordinarios Seis Gloria Unción Siete Ocho Nueve Diez Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Está hecho Mateo 11-12 Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatarán Como yo tengo que hacer Tengo que entrar al reino Decirle al de al lado Tengo que entrar al reino Y pues Miras Imaginate que el de al lado Te lo impide O me deja O te corro No Tengo que Tengo que entrar al reino Este mundo está mal Hay guerras Hay peste Todo viene en ruina Las economías mundiales Están cayendo Pero el que está en el reino Pero el que está en el reino de Dios Va a progresar Va a prosperar Va a levantarse Va a estar fuerte Va a estar fuerte Va a estar bien Va a estar con todo el poder del cielo En su vida Pero yo tengo que querer Tiene que haber una violencia Este año Es el año de la manifestación del reino de Dios En tu vida Es el año donde vas a ser protagonista del reino No vas a ver pasar la gloria Vas a ser portador de su gloria El reino es un reino poderoso Y yo tengo que tomar las decisiones A ver a quien voy a servir Y tengo que decidir por el Es un reino de excelencia Decí conmigo excelencia Cuando ves tu ropa Es de excelencia Tus cortinas Tus camas ¿Cómo sé que estoy en el reino? Algo tiene que cambiar Algo tiene que ser excelencia Yo miraba la pantalla Y dije Uh, ese es reino Ese es reino Cuando ves cosas Algo tiene que surgir Ese es reino Cuando escuchas un testimonio Es reino Nosotros pagamos un edificio De muchos millones de euros En tres años y medio Usted sabe Conseguir un millón de euros No más cuánto es Es reino Las marcas del reino Van a estar en tu casa Tus provisiones van a ser Marca de reino Tus victorias Dios acaba En este Wow Y está pasando ahora Personas que fueron Operados Y le sacaron un riñón Tuvieron alguna Extracción De la tiroides Algún problema El Señor La está restaurando Ahora Vas a tener Las marcas del reino En tu cuerpo Jesús llevó Las marcas de la cruz En su cuerpo Para que vos Tengan las marcas Del reino En tu vida En tu ministerio En tu casa En tu familia Las marcas del reino Son marcas de majestad ¿Qué te imaginas Cuando hablamos De reino? ¿Pobreza? ¿Cómo te imaginas? Excelencia Las puertas Las ventanas Las cortinas Las camas Los dormitorios Los viajes Las vacaciones ¿Qué querés? Las vacaciones De No voy a decir Bueno ¿De un argentino? Para no Echar a perder a nadie ¿Las vacaciones De un argentino O las vacaciones De alguien del reino? ¡Ah! Yo quiero vacaciones Del reino ¿Qué querés? ¿Una iglesia Más de Madrid O una iglesia Del reino De los cielos En Madrid Iglesia del reino Iglesia de poder Iglesia de provisión Iglesia de recursos Es un pozo De avivamiento Esta casa Es una casa De reino Pero yo debo Desear el reino Decí conmigo Soy una semilla Abrí por favor Mateos Mateo 13 Ya termino Yo voy Mateo 13 Ahí los chicos De medio Tienen el El versículo exacto Yo no lo tengo Mateo 13 A ver si me ayudan Chicos Mateo 13 Creo que es 38 Mire El campo Es el mundo ¿Dónde está usted? En el mundo Hay dos semillas Mirá al de al lado ¿Cuál serás vos? Decirle ¿Cuál serás vos? Hay dos semillas Cuidado Hay dos semillas No te preocupes Jesús habla De la parábola De la semilla Y acá le explica Si usted quiere Después la lee En su casa Bien Y dice El mundo es el campo La buena semilla Son los hijos Del reino Mirá al de al lado Decirle buena semilla ¿Saben? La buena semilla Da fruto La buena semilla Crece La buena semilla Se hace el árbol Más grande Son la buena semilla De tu familia Son la buena semilla De España Esta iglesia Es la buena semilla En esta ciudad La buena semilla Son los hijos Del reino Dios Hoy está golpeando Tu cabeza Y te dice No seas hijo De este Ni de aquel Ni del otro Ni de un movimiento Sé El hijo Del reino Sé El hijo Del reino Dios Va a hacerte La mejor semilla Mirá al de al lado Decirle buena semilla La buena semilla Va a dar fruto Y la cizaña Son los hijos Del malo ¿Qué semilla sos? ¿Qué semilla sos? Este año Lo vas a ver Cuando Jesús Comenzó su ministerio Él hablaba Y decía Que el reino Se había acercado Pero tú decías Un charlatán más Estás compensando El año Y vas a decir Yo soy hijo Del reino Y los otros Te van a decir Anda loco Que vos no sos nada Si siempre fuiste el mismo Mirá lo que tenés Ya lo vas a ver Lo vas a ver En enero En febrero En marzo Abril Mayo Vas a ver Las manifestaciones Del reino Dios se va a manifestar Con gloria Y con poder Van a ver La mano de Dios Apóstoles Este año Van a ver El reino establecido Ustedes este mensaje Ya lo creyeron Lo practicaron Lo predicaron Pero el señor dice Este es el año De la manifestación De ese reino Este es el año De la manifestación De este reino Van a ver Como la gente Viene A montones Como los milagros Suceden La gente va a entrar Y los milagros Van a ser espontáneos Va a haber una fama Que se va a correr Porque van a decir El reino Se está manifestando Hay un poder Hay gozo Tres cosas Tiene el reino Es un reino De justicia Decí conmigo justicia No vamos a entrar en tema Pero fuiste tratado Injustamente En algún lado Con alguna familia En el país Entra al reino Y va a haber justicia Es un reino de gozo Hace así Mira vas a aprender chiste Aunque sea para Porque vas a estar feliz Vas a disfrutar Vas a estar contento Vas a estar alegre Nadie te va a echar A perder una fiesta La alegría va a ser La marca de esta casa Esta casa va a tener gozo perfecto Sobre sus cabezas Habrá Y tendrán gozo Tendrán paz Tendrán alegría Tres cosas tiene el reino Justicia ¿Cuántos quieren justicia? Paz Y gozo La paz Saben que David Peleó 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 Y peleó Y peleó Estaba cansado de pelear Pero llegó un día Y la Biblia dice Que tuvo paz Por todos lados Habrá peleado con todo Hasta el 2023 Pero este 2024 Es el año de tu paz Paz económica Paz en la familia Paz en la iglesia Paz con los suegros Paz con la suegra Paz con los hijos Paz con los parientes Paz económica Paz en la salud Paz del reino En tu casa Paz Wow Y termino El Señor me dio dos palabras Para esta casa ¿Cuántos quieren? Pero hay que entrar al reino El reino siempre estuvo Y siempre escuchaste Ese el evangelio Y la Biblia No habla de que Entren a una iglesia Si ustedes leen la Biblia Habla muy poco de iglesia Y mucho de reino Y estamos acostumbrados A entrar en la iglesia Y tienen que venir a la iglesia Porque es el cuerpo de Cristo Pero tenemos que tener La revelación Del reino de Dios Porque yo no soy llamado A asistir a una iglesia Soy llamado a entrar En un reino He visitado muchos países De la tierra Muchos lugares Y en todos lados Cuando entro a un lugar A una casa de Dios Me siento como en casa Me atienden Me cuidan Yo digo pero ¿Y saben? No es una iglesia Es un reino Es un reino Es un reino No vengas a la iglesia Sin tener la revelación Del reino Y entonces vos ahora Algunos dicen El reino de España Es chiquito Ustedes ven el mundo Y es chiquito Pero el reino de los cielos Ahí no entra a la tierra Solamente Todos los planetas No, ahí estaban Mi nieto Júpiter Saturno Neptuno Todo El reino de los cielos Ese es inmenso Entra al reino Decirle al de al lado Entra al reino ¿Qué pasa en el reino? Acá hay una bendición Y esta bendición Es por gracia ¿Saben qué es gracia? Un regalo Un regalo Y vos decís ¿Qué voy a hacer? Este año me voy a portar bien Voy a venir a todos lados Voy a obedecer en esto El Señor dice Este año Ya sé que me vas a fallar en algo Ya sé que me vas a decir Todo lo que sí Después que no Por eso te lo voy a regalar No te lo No voy a pedir Que cumpla con esto No Te lo regalo ¿Sabés qué dice La palabra de Dios? Es por gracia Es un regalo Es algo que Dios te da Y aquel que lo recibe Cuando les damos A nuestros nietos regalos No abren la caja No, eh Vamos a sacar el moñito Son dos Son muy intensos Para decirlo suavemente Rompen la caja A ver qué Y no sé No ven el primer regalo No sé por qué Le encanta Y a veces nosotros Como cristianos Somos muy prolijitos Ah no Ahí tengo un regalo Dios me dio el regalo De la gracia Las abundancias Y el reino Pero ahí lo tengo Algún día Cuando sea la voluntad de Dios Lo voy a abrir El Señor dice Este es tu año Este es tu año Es tu regalo No es por tu esfuerzo No es por tu ayuno Aunque no dejes de ayunar No es por tu oración Aunque no dejes de orar No es por tu guerra Es por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Es un regalo Es de pura gracia Primer regalo El granero La caixa Bueno Ahí va el regalo Jehová va a engordar Los recursos que tenés guardado ahí Este año Dios va a poner Del reino En esa caja ¿Dónde guardar la plata? Ahí Va a engordar Tuvimos una reunión Y hubo una palabra Y una mujer mayor Dice Pastor Habían dicho Que Dios iba a multiplicar El dinero ¿Sí? Y yo no pude dar testimonio Y me lo dijo En un supermercado Pero ¿sabes qué pasó? Yo tengo una lata Donde guardo todos mis ahorros Y yo sé cuánto hay Y yo saqué Y saqué Y saqué Y bueno Yo sabía cuánto quedaba Y cuando voy Habían tres veces más De lo que había Y mi caja estaba llena Pastor Llena estaba Así Dios te dice Voy a llenar De bendición Tus graneros Voy a llenar De bendición Tus graneros Donde guardás Uno La plata Donde guardás Tus pensamientos Graneros Es que tenés En la cabeza Te voy a bendecir En tus pensamientos ¿Qué tenés En tu corazón? Sentimientos Este es el granero De los sentimientos Algunos empiezan a llorar Nosotros vinimos acá Porque estábamos llorando Por los rincones Por los nietos Y el Señor Me bendigo Ahora estamos felices ¿Sabes qué puso En el granero De nuestro corazón Está poniendo Esta es la palabra De gracia de Dios Para vos En este año Todos tus graneros Económicos Mentales Emocionales Van a ser Bendito Bendito El 2024 Que Dios Bendijo Todos tus graneros Todos tus graneros Segunda bendición Y sobre todo Aquello en que pusieres Tu mano Todo lo que hagas Este año ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar Voy a hacer esto Voy a hacer un negocio Voy a hacer acá Voy a hacer allá Levante su mano Bendita tu mano Lo voy a decir Pero nunca me salieron Este año Te van a salir Nunca me fue bien Este año Te va a ir bien Porque Dios De pura gracia Por lo que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Te regala Una bendición A lo que hagas Con tus manos En este año Pero si no haces nada No pasa nada Diga conmigo Voy a hacer Voy a hacer Hay que quitar La flojedad De las manos Haga Haga Emprenda Métase Compre Vende Venda Alquile Métase Métase Haga Haga los papeles Haga la planilla Haga el discipulado Haga los trabajos Haga el evangelismo No se detenga Porque todo lo que haga Este año Va a estar Bendito Bendito El fruto De tu mano Bendito Wow Músicos Nuevas ideas Vas a superar A muchos Porque Dios Te va a dar Habilidad en las manos Como nunca Va a ser algo Celestial Del reino Hagan lo que hagas Lo que hagas Diego Dios te va a dar Una empresa Del reino Wow Empresa del reino Saben que es una empresa Del reino Que la La junta Acá abajo Pero viene Pero viene de allá Tus recursos No van a depender De España Van a depender Del cielo A todos los empresarios A todos los empresarios Dios los hace Empresarios Del reino Tu plata No van a depender No van a depender De cuánto paga Tu empleador De cuánto paga El sueldo mínimo Tus recursos Tus recursos van a depender De cuánto Dios Te quiera Regalar Gracias Gracias Y te bendecirá En la tierra En la que Jehová Tu Dios te da ¿Qué tierra te dio? A nosotros Con mi esposa Nos dio una familia Cuesta ir Viendo los cambios Porque Dios Nos está cambiando Estamos viviendo En la casa Que no queríamos Que era la casa De Dios Estoy manejando El auto Que no quería Porque era un auto Nuevo que tenía Él Y se lo tuve Que comprar Salió barato Porque había pagado Unas cuotas Me quedé Con el auto Viviendo en la casa Que no queríamos Con el auto Que no quería Yo quería una camioneta Pero es nuestra tierra Y Dios está bendiciendo Nuestra familia Tu tierra es tu familia Y la bendición Para este año Voy a bendecir Tu tierra Tu tierra es España Por causa de vos Estar acá España se levanta Por la bendición De los justos La ciudad Será Engrandecida Ah Vos estás acá Bendito El Madrid Ah Vas para Francia Bendita Francia No importa Donde vayas Porque no se trata Del lugar Donde estés Se trata Del lugar Donde vos Estés Dios Te va a bendecir En la tierra Donde estés Porque los hijos Del reino Viven En el reino De los cielos Donde quiera Que estén Tengo las llaves Las llaves Del reino Tengo las llaves Las llaves Del reino Tengo el poder El poder del cielo Tengo el poder El poder del cielo Para atar Atar Y desatar Tengo toda autoridad Segunda bendición Esa es una Termino Ya termino Deuteronomio 28 10 Ay esta me encanta Me encanta Me encanta Porque hasta acá Es todo lo que Uno cree Lo que uno espera Lo que Dios te da Y toda esa ida y vuelta Entre el cielo Y la tierra Y nuestro corazón Pero esta Esta Es la buena fama Que Dios te va a dar Dice Y verán Los pueblos De la tierra O sea ¿Qué le está pasando a este? No tenía donde Caerse muerto Y se compró un piso ¿Y qué le pasó a este? Estaba que se paraba Y ahora anda Como dos tortolitos Y parece que Van a tener un bebé ¿Y qué le pasó? Esta iglesia Todos decían que se apagaba Se apagaba Y ahora están Explotando Una reunión Dos reuniones Dos reuniones ¿Qué está pasando acá? Esta bendición dice Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre de Jehová Es invocado sobre ti Van a ver Reino Reino Van a entrar Por ese pasillo largo Reino Yo entro acá Y cuando veo Veo un Mercedes Veo un Audi ¿Saben que allá no se ve? Yo digo Ay reino señor Ya lo hice pastor En su auto Lo hice Paso ahí Vas a ver reino Este lugar Se va a llenar Y va a ser reino Todo va a ser reino Van a ver La mano de Dios Toda la gente Va a decir ¿Qué le está pasando? No sé quiénes Ocupan los edificios Acá adelante Pero va a decir Pero va a decir ¿Qué está pasando atrás? ¿Qué está pasando atrás? ¿Qué está pasando atrás? Lo que está pasando Es que el reino Se va a ver En este El reino Reciba esta Es gracia Decí conmigo Es gracia Es gracia Porque ahora seguro Estás pensando ¿Qué pedirá el pastor? Nada Ah pero ahora Tengo que venir A todas las oraciones Si querés Pero ahora Voy a tener que suspender El señor ya sabe Que vas a fallar Que estás por ahí Emocionado Y saltando Y que después Pero no te preocupes Es regalo Es gracia Que cuando la gente Vea eso Esta palabra Te temerán No te metas con él No Porque con él Está Dios El que se meta Con vos Y te sea enemigo No No te metas Dejá La venganza Que sea de Dios Yo he visto Como Dios Se encargó De mis enemigos Yo les puedo dar Está mi esposa Casi Que ya sabe Con nombre y apellido Como Dios Se encarga De nuestros enemigos Yo no tengo Que hacer nada Me insultó Me dijo ¿Y qué hice yo? Lo bendigo ¿Y qué hace Dios? No Se encarga Te temerán Significa Verán el poder de Dios Se va a ver ¿Sabe? No es hablar Jesús habló Y mostró Yo podría estar contándote Y mostándote Testimonio de mucho No es hablar Te van a temer Este 2024 Vas a estar bendecido Por todos lados La gente Va a ver Que hay reino En tu vida Y la gente Va a temer No toques A los hijos De los siervos Los siervos No somos Solo los pastores Vos sos El que está atrás Vos sos siervo Sierva de Dios Mujer Mujer Varón Varón De Dios Te van a decir No, no, no te metas Mirá que Ellos van a la iglesia Del reino No A eso no los toques Eso van para adelante Para adelante Chicos Como dicen los centros americanos Para adelante Chicos Van a ir para adelante Pero hay que entrar al reino Y termino acá Póngase de pie Por favor Yo quiero que haga un acto de fe ¿Sabe que al reino se entra? La Biblia dice Arrepentidos Es creer Arrepiéntanse Entregue su vida a Dios El reino Les ha sido dado Ahora Yo tengo que tomarlo por la fe ¿Cómo entro al reino? Por la fe No hay nada Jesús cuando vino Él era el reino El reino estaba contenido En Él Y cuando Él empezó a sacar Todo lo que había en Él Empezó a manifestar Y mostrar el reino Hoy la decisión Que tomes En esta hora La decisión Que tomes Va a hacer Que el reino Estemos Y te vas a mover Como hijo del reino Decí conmigo Yo soy del reino Vas a verme Yo ahora puedo decir Nomás Pero vas a ver Febrero Del reino Marzo Del reino Cada vez del reino Me vas a ver Hay que entrar ¿Cuántos quieren seguir Viendo el reino? Yo no lo quiero Solo ver ¿Cuántos quieren Entrar? Vamos a dar un paso de fe Tengo 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 Cantamos Tengo Las llaves Las llaves del reino Tengo Las llaves Las llaves del reino Tengo el poder El poder del cielo Tengo el poder El poder del cielo Para atar Atar Y desatar Tengo 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 Toda Autoridad Tengo ¿Sabes qué dice este coro? ¿Sabes qué dice? Que tengo las llaves O sea Si vos no entras Es porque vos no querés ¿Está bien? Entonces ahora vamos a entrar Y vas a dar Vas a abrir La puerta Y vas a dar un paso Entro al reino El que Mire El que está enfermo Y entra al reino Se sana ahora El que está sin plata Y entra al reino Viene plata ahora El que Entra al reino Y tiene problemas Se le arreglan ahora Vas a entrar al reino 2024 Es el año del reino El reino Manifestado de Dios En tu tierra Yo digo tres Y usted entra Uno Vaya abriendo Vaya abriendo Vaya abriendo Vaya abriendo Vaya abriendo Uno Dos Y el que entra Tengo las llaves Las llaves del reino Tengo las llaves Las llaves del reino Tengo las llaves El poder del cielo Tengo el poder El poder del cielo Para atar Atar Y desatar Tengo toda autoridad Solo la música ¿Saben? El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos La arrebatan Yo voy a orar Por algunos locos Del reino Pero hay que arrebatarlo Hay que arrebatarlo Hay que tomarlo ¿Llave de qué? Este loco del reino Dice que esta es la llave De la casa Vas a tener Vas a tener Tenés un piso Vas a tener otro piso Y otro piso Y Dios te lo va a dar Vas a tener llave De tres casas Tómelo, tómelo Yo quiero que lo arrebate Yo voy a orar Por los que lo quieren arrebatar Cuando veo locos Yo voy a orar Porque esto es reino El reino Ya fue entregado Ahora lo tengo que tomar Lo tengo que arrebatar Tengo que vivir en el reino Reino de gozo Paz Y justicia Tengo las llaves Las llaves del reino Tengo las llaves Las llaves del reino Tengo el poder El poder del cielo Tengo el poder El poder del cielo Para atar Atar Y desatar Tengo toda autoridad Tengo las llaves Las llaves del reino Tengo las llaves Las llaves del reino